Tocala pues, lo vas a caliciarla y se dice. Mira, cámara. ¿Te acordás cuando íbamos en el carro? Que dijiste que el pueblo ya quedó en el baño, ¿verdad? Está desgastado, tiene la mano. Cayo tiene. Cayo tiene, camarada. Bueno, entonces, pollito, ahora sí va a ver lo que es un verdadero cambio. Va a ver lo que es la silena, pero en versión unos diez años más joven. Gracias al milagro del dinero. Bueno, después les decimos. Pero mira, yo le he dado el dinero. Ya me imagino el precio, para que Nano me haya contado lo de él de aquí. Me imagino cuánto vale. Muchachas ya que están aquí los de Colombia, Armando, Nano, Papi Sugar, La Norma, La Sirena, La Nayeli. ¿Quién contó lo de Papi Sugar antes? No, porque el novio no contó. Miki ya lo sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién lo contó? No, no lo contó. No, no lo contó. Oiga, la yéndica. Oiga, la yéndica. No, no. Nadie. Yo ni lo sabía ni con ustedes me quedé. No, cámara. Yo con Miki nieto, el pie joven la guanda, usted le contestó un mensaje a la alcaldía. Yo gracias a Dios, a Dios ni le escribo porque no. Pero yo no le pregunté nada de lo que estábamos haciendo. No, yo le dije de la culpa. Pero ya sabe, Miki ya sabe. Y también, Pei, ¿ya sabe, Pei? No, no. ¿Usted habrá sido? ¿Qué le contó? Ni me he metido guasaje. ¿Qué juego, Pei? Para grande, para bueno. Dice, es el pecado, ¿no? El pecado. No, pero ya Miki, Pei ya sabe. Miki, Pei, ¿ya sabe? Entonces, Nano, ¿será usted? No, cámara, yo no. ¿Por qué es una aborta eso? No, porque era una sorpresa, camarada, era una sorpresa para todos. Yo fui cámara a ti, que me andaron inventando. Toma, tomara un video. ¿Ah? Sí. Vaya, él los videos vieron, tío. Pero es un video privado, Papi Sugar. Sí, va. O sea, en vivo dijimos, ¿no? No, nada de eso, nada de eso. Sí, ¿cuándo? Ah, pídese, pídese, pídese. ¿Cuándo fue en vivo, ni está ahí que era? No, nada, nada. Pero ya saben lo de Papi Sugar. ¿Cuándo? Hasta todo lo que llegó. O sea, todo, todo. Eh, yo voy a tener gracia, fídese. No, como no, siempre. Sí, solo Pei y Miki, ¿sabes? ¿Cuándo fue el miércoles? No, el jueves parece que fue. No, ahora es miércoles. ¿Ah, no? Fue el domingo de la noche, Nano. Lunes de la noche. No, domingo de la noche, para que regresamos, ¿ahá? Domingo de la noche. Domingo de la noche, ¿cómo? Domingo de la noche, pues. ¿Cómo han pasado todo descargantado? Domingo, hijo. ¿Qué es un sábado? El día que hicimos el en vivo y que fuimos al mall, al padre, que ustedes compraron la ropa y todas las cosas. Ah, sí, ¿cómo? Domingo, porque yo estaba todo descargantado, hijo. No sé, nada. Sí, domingo de la noche, pues. Oiga, 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 Nano. Dicen que andaba descargantado. 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 ¿Quién? 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 Vaya. Entonces, pollo, pollito. Usted va a ser testigo del cambio del amor de su vida. Por favor, Miguel Ángel Borja. Deje que el pollo abra los ojos y que vuele. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Al cambiador? Mira, yo ahora me tocaba. ¿Al cambiador? ¡Eso! ¡Ve! ¡No, te déjame que se mueve! Ya como la de mí arregladita. No, que ese ya lo está subiendo para mí. No, 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 está subiendo. No, 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 no. No, 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 no. Vos, Micky, para ver, eso tendría que ser Armando con... ¡Ah, con la suscriptora! jajaja cabal jajaja 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 no vas haciendo el mal no vayas espere ahora vamos a ver la espina de pollito no si es miro diferente pero asi no mas diferente rica deliciosa bolivia vaya 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 inspire ese pollo inspire ese pollo sh 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 inspire ese pollo usted haga que no me diga a mi no me diga a la camara usted haga de cuenta y caso que esta solo ella esta en una selva perdido te encontras a la eva y vos jodan falte el otro mas bajito miki falte el otro mas bajito asi vaya 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 esta bien bonita y el cambio que te han hecho y esta boligosa con la noche ah a ver no dejen que inspire pollo para donde que rie o que hable hable como hombre pollo a ver a el porque no habla fuerte vaya pollo dele no que esta bien bonita y si el cambio que se ha hecho es muy diferente como se juega verdad esta bien bonita gracias ahhh 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 entonces hoy les vamos a contar como paso esto fíjense de que pasen por favor las 3 las 3 por allá ahí esta la luz ahí esta la luz no pero ahí esta la luz ahí al fondo va ya miren entonces como decíamos esto esto comenzó allá por abril más o menos cuando anduvimos en Costa Rica y lamentablemente queríamos hacer un cambio de luz a las 3 chicas que andaban ahí que eran Norma, Nayeli y Sofía pero estaba todo cerrado porque eran los días de Semana Santa y fue como viernes y sábado y estaba todo cerrado y entonces anduvimos dando vueltas por todos lados y nada van el camarada después este hicimos parece que un en vivo y preguntaron del cambio de luz cuándo y este nosotros dijimos que podíamos ir a Costa Rica podíamos ir a Guatemala o podíamos hacerlo aquí mismo en El Salvador o si no en Panamá parece que también dijimos va entonces y quedó por ahí medio en el aire esa cosa va entonces pero aprovechando de que ahora andaban las 3 chicas como decía la diferencia es que era la Chofi del futuro va pero andaban las 3 chicas y la verdad que la sirenita necesitaba un cambio de luz yo no sé si ustedes vieron una foto que subió donde la Norma salía con una cara tan feliz de la vida no sé si la vieron ustedes a la comunidad de YouTube yo solo vi a Nayeli y a la gravedad con el suscriptor ajá esa misma si porque yo puse la parte donde aparecían ellas dos porque la cara de Norma cuando la abrí ahí se miraba entonces si usted le abrió la foto ahí va a ver la carita de la Norma unas caras de felicidad que andaban completa total entonces entonces ajá cabal entonces bueno la cosa es esta verdad que en esa fotografía que yo subí la sirenita comentaba mucha gente o sea nosotros ya teníamos pensado porque andábamos comprando la ropa ya para eso pero las personas empezaron a comentar y decían háganle un cambio de look sirena necesita un cambio de look por favor háganselo pobrecita entonces entonces no sé si fue casualidad o qué verdad pero la verdad que ya teníamos pensado hacerles el cambio de look entonces como decía esto surgió allá en aquellos tiempos de abril cuando 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 andábamos en Costa Rica que prometimos el cambio de look a las tres muchachas guerreras que andaban con nosotros que eran ellas tres va no más que el pasado ahora hasta el futuro entonces nos dimos ahora ya va para ustedes información porque a los suscriptores ya vieron todo esto pero ustedes no lo han visto va entonces nos vamos nosotros primero ellas se fueron a comprar la ropa esto que ustedes ven fueron perdimos un día exactamente comprando comprando ropa donde normita también andaba tan animada comprando de ropa muchas si fue el mismo día si fue el mismo día si fue el mismo día pero mira me iban a una cosa no me iban a ver mire andaba tan feliz la novenita comprando esa ropa muchas es que ella lo buscaron malo usted la había llevado y hasta ahí nos tocó ir de último si este ropa de mire el pantalón está ya 12 la blusa es que la blusa es 12 también y la chaqueta es 14 en panamá como pasarrillo a ella le quedaba como pantalón y a mi como pasarrillo vaya entonces la norma andaba tan animada tan feliz buscando la ropa pero es que miren una carita de felicidad que andaba la norma dijo dijo la norma ay es que a mi me gusta andar en los malls buscando ropa para mi ay pero tan animada la normita ay pero es que tan tierna que le miraba la carita vaya entonces ella se fueron a comprarse su ropita pero ella andaba armando ajá si ella andaba no andaba aquel volado que no tiene fin no porque no andábamos en cámara no andábamos en cámara no andábamos en cámara ajá exactamente entonces este vaya se fueron a comprar la ropa sirenita se compró su ropa nadie le se compró su ropa y normalmente se compró su ropa muy bonita entonces el siguiente día nos vamos para bueno ahí preguntamos conocimos por cierto muchas saludos para javier javier un suscriptor ya estamos acá un suscriptor que nos encontramos allá bueno llegó allá a encontrarnos a a colombia y la verdad que anduvo con nosotros o fue otro este y anduvo con nosotros nos llevó a conocer algunos lugares eh nos llevó a la tienda de él a comprar algunas cosas ahí uno fue donde Nano se tomó la foto solo para planta va ahí fue ajá solo para eso no le digo ya no le digo ya si usted la compró pues si yo usted solo a ver fue entonces este entonces que bonito te ves así arreglado y en vez de decirme grasa va así veas que barate la ropa aquí que bonito bueno entonces como decíamos este ahí anduvimos en el mall que por cierto ahí en frente a donde trabajaba javier ahí había una sala de belleza y nosotros vimos ah que bonita la sala de belleza bien presentable y dijimos nosotros un saludo para Adriana entonces ahí estaba la sala de belleza enfrente donde es Javier y le preguntamos a Javier, Javier es buena esta esta sala de belleza, y dijo él, ah si dijo es bonita no, no dijo barata, nomás dijo si es bonito, dijo es de las mejores que están aquí en el mall que se llama Centro Comercial Santa Fe entonces entonces dijimos nosotros entonces mire, fíjense que a estas mujeres el día de mañana necesitamos hacerles un cambio de look pero que se vean completamente diferente así que por favor denme los precios le dije yo, anótenmelos y mañana mañana vamos a regresar entonces me empiezan a anotar no, porque no, hablaba en otro idioma tiene que llevar queratina, sal, limones ajá, el el mus, el blues no sé qué con ella necesitamos con ella necesitamos una máscara dijo que era la la, 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 la sirenita este, 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 este este pello que trae de escoba necesitamos cambiárselo por completo ponerle despebrirla así entonces la cosa es que nos anotaron los precios ahí y nosotros perdidos bueno, al menos yo perdido el que estaban hablando va entonces, vaya este chivo va este, digo, una sescritora que también andaba con nosotros que llamaba, ¿cómo se llamaba? B, B B, B B, B ¿cómo tiene el apellido? ajá, este, era ¿cómo era? Carla no, no, era ¿ah, la sescritora? sí, B, no, era B, iba era una, María era una María era una María era una y la otra era María, parece María, no, María, María y Berta Marta, 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 Marta María y Marta entonces, que eran hermanas que también anduvieron con nosotros por ahí gracias, nos invitaron también a un sorbetito bien rico por ahí, un ladito muchísimas gracias a ellas entonces, dijeron mira, a mí se me hacen los precios acá dijo, hay otro dijo, que le puede a Lima a Parato entonces, yo despasmado, ¿vale? le digo la diferencia le digo, que aquí estamos aquí estamos en el mall le dije yo en cambio, andar en la calle ni siquiera parqueo vamos a encontrarle porque la ciudad de Bogotá está grandísima con la conversión también y sí, ajá y con la conversión de dólar a peso colombiano creo que va a estar barato y cabal va chivo cabal siempre andaba buscando lo más barato que por cierto ella le ayudaron a buscar la ropa a la sirenita a la sirenita con ella anduvieron entonces, vaya entonces llega el siguiente día y llegamos nosotros bien animados y felices más que teníamos teníamos el pico y placa entonces bueno seguimos en el siguiente video les cuento la historia muchachos